Muy buenas a todos chicos, que tal como estáis, bienvenidos al capítulo siguiente de Kingdom Hearts 2.5 HD Remix Episodio 40, bueno estamos en Tierra de Dragones, donde lo dejamos, vamos a continuar empezando saliendo de aquí Vale, bueno empieza bastante cargadito el episodio chicos, un jefe Muy bien, a ver como lo matamos ¡Gracias! Vale, empezamos subido al lomo del bicho, muy bien Venga A ver, ahí no llego tío, no llego No me llega el arma ahí, no llego Oh A ver A ver Ahí va, hostia tío Se ha dolido Maldito el gendro, muérete Hacer puñetas Bueno No ha costado mucho, ¿no? ¿Qué opináis? Ha sido un combate fácil A pesar de ese tremendo golpe que nos ha dado ahí, hostia puta tío Pero bueno, si nos seguimos al lomo suyo El combate se desempeña bastante bien Oh, oh Oh, oh Oh, te quitas de ahí Te aplasta ¡Bravo! Congratulación ¡Muy bien! He Oh, oh Oh, oh 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 ¿Eso es todo lo que te interesa? Sí. Los dragones han cruzado nuestra tierra y han dejado una gran web de pasos. Estos dragones tienen mucho poder, y son la fuente de muchos dones para la humanidad y la naturaleza. Pero pareciera que alguien de la intención mal disturbó uno de nuestros dragones y lo transformó en lo que te llamas de un corazón. Es mi creencia que este joven vino a acercarme de ese peligro. Entonces, me pude alertar y preparar mi tráfico. ¿Te lo hiciste? Yo estaba en el momento, pero me dijo que esta situación había cambiado. Él dijo que tres hombres inteligentes hubieran llegado y ellos se cuidarían de las cosas. Eso tiene que ser Riku. Pero ¿qué está haciendo haciendo con la organización 13? No idea. Pero al menos que finalmente sé que está bien. Eso es suficiente. Sí, eso es suficiente. Ahora, ¿tienes que me gustan? ¿Tienes que me gustan? Me gustan Shang... Eh, quiero decir... ¿Qué? El Capitán. Sí, sí, mi querido. ¿Qué es? ¿Puedo hacer un viaje, por favor? No sé. Te esperaba ninguna susceptible de voluntad. En este caso, me preocupo de que me deb liked выход de Insert Hinter La responsabilidad de Captain Lee es proteger el emperador, y aún así, Mulan... Sí. ¿Te gustaría servirle con él y protegerme? ¿Qué? Los dos reyes juntos son más fuertes que uno, pero la decisión es tu propia. Gracias, Sua Excellencia. Vale, soy un poco tarde, ¿no?, para decirnos que estamos aquí en Terra Dragones. En fin, a ver, un trofeo, más allá del honor. Genial, entonces, ¿esto ahora qué pasa? Vamos a ver, hemos completado la misión... Porque no ha salido... La típica escena, ¿no?, de... Que Sora, pues, sella la cerradura. Al parecer, el episodio se ha completado. Vale. Bueno, igual no hace falta... En estos episodios, pero bueno. Al parecer, fin del capítulo. Vale, por ahora en... En Tierra de Dragones. Perfecto. Pues, dado que el capítulo está durando bastante, bastante poco, chicos... Vamos a entrar en la siguiente escena, ¿no?, como lo veis. Vamos a entrar... En Atlántica, por ejemplo. Venga, tenemos un episodio pendiente. El episodio 3. A ver... Vuelve cuando tu indicador de fusión llegue a 5. Sí, este es. Vale. No se llegó a completar, así que, pues, vamos ahora... A intentar completarlo. Ya que estamos. Venga. A ver... Lo que sí podemos hacer antes de empezar... Un turno musical. Que supongo que, bueno, nos tocará esto. Porque esto es lo... Lo básico. En Atlántica, pues. Vamos a investigar a ver si se puede. Va a ser que sí toda la zona, ¿no? Para ver si hay más cofres, más coronas, en fin. Todo eso. Me parece que sí. Mira, dos coronas, tío. Mira que bien. Vale. A ver, ¿qué nos cuenta? El pez maestro este. A ver. Ariel está un poco triste últimamente. A menudo mira la superficie. Como si estuviera... No, no puede ser. Como si estuviera, ¿qué, tío? No me dejes a medias. Termina la frase, tío. Bueno, venga. Vamos a lo que vamos. Vale. Parte de tu mundo. Trata de obtener cinco más excelentes seguidos. Vale. Bueno, parece fácil, ¿no? Como lo veis, chicos. Vamos a ver. Cinco... Excelentes. Suena bastante bien. A ver. Venga, el primero. Venga, el primero. Venga, el primero. ¡Vale! ¡Ya son cinco! Si hacemos más, mejor. Vale. ¡No quiero ser como las personas! Quiero ver, quiero ver, quieren verlos dancin', caminando en todo' , ¿quien lo llamas? ¡Oh!, los pies. Por donde pude, por donde pude, por donde pude, por donde pude, en el cielo, caminando a mí, deseo que pudiera ser parte de esa zona. Hemos fallado en uno Hemos fallado solamente en uno Oh my god Que putada tío Bueno Estará más que completo Supongo yo Hemos hecho 21 de 5 Vale No se si no está en algo Por cierto si completamos todo con Con excelentes Pero bueno está completo Vale no A parecer no he puesto nada de que Está Está hecho verdad Solamente he puesto bien hecho Y ya está No he puesto nada más Pero Por ahora A ver si hablamos con el El pez amarillo este Nada A ver Ariel Que me cuentas hija La superficie está tan cerca Y a la vez tan lejos Ah si pudiera convencer a mi padre De lo maravillosos que son los humanos Pero venga Todo tuyo Es tu padre Tú sabrás lo que le gusta Bueno Parece que no hay nada más que hacer ¿Verdad? Hemos cogido las dos coronas Hemos hecho esto Bueno prácticamente al 100% En el musical Así que bueno Vale pues Vamos al mapa del mundo Chicos Vamos a ver si podemos Hacer Bueno La copa que tenemos pendiente En el coliseo del olimpo ¿No? Que es la copa cerbero La intentamos ganar Bueno la intenté ganar Mejor dicho sin grabarlo Pero A la vista de que no pude Pues vamos a ver ahora ¿No? Que hemos cogido un par de niveles más Vamos a ver Ah no puedo entrar Tío No puedo entrar Está protegido Cojonudo tío Pues A ver Vale aquí no pasa nada Encaminate al siguiente mundo Nada Aquí no hay que hacer nada Por ahora Aquí tampoco Entonces nos queda Por royal Nos queda Castillo de disney Y nos queda El castillo de bestia Vale pues A ver Vamos a entrar Nivel de batalla 37 El que menos nivel tenga 34 Aquí Venga Aunque no pone nada Igual las misiones principales son Bueno el castillo de bestia El post royal ¿No? Porque aquí No pone absolutamente nada Pero bueno Aquí estamos Vamos a echar un ojo Y si hay que completar algo Pues se completa Mira por ejemplo Esto Llegamos Vale A cogerla Muy bien A ver Hay más coronas aquí Vamos a ver Aquí ya Ya estuvimos antes Pero En los jardines Parece que se cogió todo Vale Pues vamos a entrar Por aquí Al pórtico Vamos a ver Me suena que justamente aquí atrás Hay una corona ¿Verdad? Ahora sí que no se pudo coger Porque ya estaba alta Pero ahora Un salto Un salto magnífico Un salto ahí Épico Se coge Vale Perfecto A ver A ver Bien biblioteca Aquí no hay nada Aquí está la reina Mickey Mirando Sus libros El rey está en algún sitio Haciendo todo lo que puede Yo misma ayudaré En todo lo que pueda Pero ante todo Necesitamos ayudas Ahora Vale Pues si me cuentas Que hay que hacer Lo haré encantado Pero si no me dices nada Pues no sé como Cojones Pretendes que te ayude Encontré un lugar encantador Seguro que a Donald Le gustará Así que regresar rápido ¿De acuerdo? Vale Otra que no nos dice nada Pues nada Allá vosotras Vamos a ver Vamos a entregarle Tenemos una receta Me parece que cogimos Bueno casualmente En tierra de dragones En el anterior episodio Y ya que estamos aquí Vamos a A darse al Mowry ¿No chicos? A ver que no está Las recetas A ver que tienes Viva la reina Hostia Esto es un arma para Donald La mejor Creo Pero nos pide bastantes cosas ¿No? Nos pide Ogichalcum Que tenemos uno Nos pide Cristal denso Piedra densa Roca densa Y guijarro denso Todo denso Bueno Onda mira Podemos crear esto Braza el piro más más O cadena nocturna Y si por un casual Mejoramos este Accesorio Que no se puede Por uno De mayor De mayor categoría Pero Ve que no se puede No tenemos Bueno Nada Paso de crear esto Porque esto es un accesorio Básico Una armadura básica Así que de momento Vamos a dejarlo Bueno A ver ¿Qué más podemos hacer? Vamos a entrar en los aposentos En el castillo A ver Monopatín Más rápido Venga Eso es Ahí Venga Un par de saltos Y ya Suficiente Es hora Venga Ya está Vale No hay nada Al parecer No hay nada interesante Tío En el castillo De De Disney Joder Si entramos aquí Esto lleva al río eterno Supuestamente ya forma parte De otro lugar Vamos a ver si aquí Pues se puede hacer algo ¿No chicos? Que si no Vaya aburrimiento tío De castillo Pero me daime que aquí Tampoco se va a hacer mucho A ver Nada nada Aquí lo más interesante Son estos gordos Tío Estos sin corazones Pues Salgamos Aquí tampoco hay nada Más bichos Bueno Venga Vas De Venga Másinko Más mehr ¡Suscríbete! 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 Vale, en ninguna de las cuatro puertas estas, de las cuatro ventanas que hemos entrado hay algo interesante, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fantástico, tío! ¡No hay nada que hacer! ¡Fantástico! ¡Me gusta esto! ¡No hay nada que hacer! Bueno... ¡Joder! Vale, una corona. ¡Mira! Lo más interesante que tenemos aquí para coger. A ver... No sé si por aquí nos dejamos más cosas, más coronas. Creo que no. Nos dejamos esta que hemos cogido... y la anterior, del principio. Ahí va, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto? Anda. Pulsa triángulo para comenzar el duelo. Ataca hasta que el contador llegue... A cero. A ver... E... No vayas, tío. No vayas, no vayas, no vayas. Vale, pero ¿por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se va, tío? ¿Qué es esto? Esto es una especie de reto, ¿verdad? Pero no sé por qué se ha parado ahí Joder Bueno Vale Esto me había dado por sorpresa directamente No sabía que esto se... Se podía hacer Pues no recordaba Estaba ese tipo ahí, pero bueno Vale, pues en vista de que hemos hecho todo esto Y no hay nada interesante, salvo la corona que hemos cogido Y el bicho este que nos ha parecido tan raro Pues... Vamos a salir, ¿no, chicos? Vamos a avanzar Bueno, avanzar, eso es que ya es tontería, ¿no? Porque ya... Vamos a intentar mirar a ver si hay más cosas Antes de cortar Y si no, pues las siguientes partes Que serán entonces... Bueno, la misión principal tiene que ser ahora Entre... Castillo de Bestia Y Port Royal, ¿no? Porque las demás zonas están ya vistas Así que sí, vamos a... Una última visita al mapa A ver... ¿Qué tenemos? Port Royal, que aquí se puede entrar Vale, aquí Nos da a entender que hay misión que hacer Bastión Hueco Está completo Por ahora Tierra de Dragones También lo hemos hecho En este episodio Y del anterior Y Castillo de Bestia Que aquí también hay misión Para hacer Bueno, pues entonces sí, chicos Una de dos O hacemos en el siguiente episodio Esta zona O hacemos Port Royal Bueno Pues... Ya veré, ¿vale? Seguramente, bueno Entremos en el nivel más bajo de batalla Que es este, creo A ver, 37 Y este tiene... Ah, no, el 36 Pues este, vale Pues empezaremos con este, chicos Castillo de Bestia Vale, así que... Vamos a guardar Y fin del episodio Así que nada Espero que el capítulo Pues os haya gustado Aunque no haya mucho... Eh... Que hacer prácticamente En este... En este episodio Vale, así que... Un saludo para todos, chicos Gracias, como siempre A los que me seguís Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!